La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, condenó los asesinatos de dos periodistas y urgió al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador a redoblar los esfuerzos para proteger al gremio. A través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la CIDH recordó que el cuerpo sin vida del periodista Jesús Alejandro Márquez Jiménez fue hallado la mañana del 1 de diciembre en Tepic, Nayarit. Mientras que Diego García Corona fue atacado a tiros la noche del 4 de diciembre en Ecatepec, Estado de México, este caso sería el primer periodista asesinado bajo la administración de López Obrador. El nuevo gobierno debe dar claros mensajes de que no tolerará esta clase de crímenes y que actuará de manera rápida para que este crimen y otros cometidos no queden en la impunidad. Según cifras de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, con este par de homicidios suman 12 periodistas asesinados en el año, igualando la cifra de 2017, que había sido la más alta registrada en México. Esta oficina llama al Estado mexicano a investigar de forma completa, efectiva e imparcial estos crímenes y otros que se encuentran impunes, esclarecer sus móviles y determinar judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión. Señaló la CIDH, instamos al gobierno mexicano a reemplazar este paradigma de impunidad por uno de investigación efectiva, procesamiento y monitorización consistente con sus obligaciones internacionales. En esta nota, agresiones contra periodistas CIDH AMLO.